Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy estamos en Casa Santi, es un hotel en Tepoztlán, Morelos, y vamos a preparar unos tragos coquetos. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El uso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, si toma no maneje, todo con medida. Para nuestra primera bebida nos vamos a inspirar un poco en la naturaleza de este hotel y le vamos a llamar fuego. Vamos a necesitar pepino, jalapeño, limón, licor de naranja o triple sec, jarabe de agave. Y nuestra estrella será tequila, este es de la Bea Jalisco y tiene 90% agave y 10% de caña. Es de estilo cristalino artesanal de pequeña producción y lo pueden venir a probar a Casa Santi Obio. Ok, vamos a pelar el pepino, le quitan la semilla y lo agregamos al shaker. Vamos a exprimir un limón y para ese toque de fuego picante vamos a utilizar un jalapeño en rodajas, pero va a esperar. Primero vamos a macerar, moler, machacar, como le quieras llamar, nuestra mezcla de pepino con limón. Esto es solo para saltar los sabores del pepino. Agregamos nuestro jalapeño. O sea, no pasa nada si lo agregas antes, nada más que va a saber mucho a picante. Agregamos un poco de jarabe de agave. Un poco de licor de naranja o triple sec. Agregamos hielo. Y la estrella de hoy, el tequila. Un poquito de sabor. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Escrachamos nuestro vaso con un poco de limón y chile en polvo. Agregamos hielo. Y vaciamos nuestra mezcla. Agregamos un poco de agua mineral. Mezclamos bien. Y vamos a decorar con una cáscara de pepino. Y una rodaja de chile. Y listo, tenemos nuestro fuego intenso. O fuego solo, como quieran. Nuestra siguiente bebida se va a llamar Santi Especial. Vamos a necesitar piña, naranja, licor de naranja o triple sec. Miel de agave. Y el toque secreto, un poco de jengibre. A nuestro shaker vamos a agregar un poco de piña. Jugo de naranja. Vamos a moler, macerar, machacar, como le quieras llamar. Agregamos un poco de jengibre en polvo. Un poco de jarabe de agave. Licor de naranja o triple sec. Agregamos hielo. Y un poco de tequila. Un poquito de sabor. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Vamos a desgachar nuestro vaso con azúcar y un poco de ralladura de naranja. Agregamos hielo y nuestra mezcla. Terminamos con un poco de agua mineral. Mezclamos bien. Decoramos con una hoja de la corona de la piña. Y listo, tenemos nuestro Santi Especial. Y con eso terminamos. Este fue el fuego intenso y este el Santi Especial. Los puedes venir a probar a Casa Santi y disfrutar de esta bella vista. Y si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero el próximo video con más recetas. ¡Listo! Ok, ¿es jalapeño o cilantro o qué es? Jalapeño. Digo, cilantro no. El otro coño. Cerrano. Mis fantasmas siempre salen. ¡Chau! Gracias por ver el video.